Música Opa me gusta su vieja Y se pedo lo arreglamos A lo mejor no lo nota Pero ya yo nos gustamos Si le dolió el comentario Hasta balazo nos damos Música Opa me está confundido Y yo ando con esa mujer Y yo ando con pura princesa Quédese con estas formas Que hay que niveles Y yo no tomo de gorra Música Y yo no tomo de gorra Y yo no tomo de gorra Música Y yo no tomo de gorra